En pleno combate, cuando han entrado al campo por la pica de la mona, Páez sufre uno de estos ataques que algunos han confundido con epilepsia. Él simplemente lo describía como terribles ataques que lo privaban del sentido. Y bueno, montado en su caballo, le da el ataque y pierde el sentido, y aún sin llegar a caerse del caballo, está en medio de un escuadrón realista. Y lo irónico del asunto es que quien lo salva es un comandante realista llamado Antonio Martínez, quien toma las riendas del caballo y sube en las ancas del mismo a un teniente venezolano llamado Alejandro Salazar. Lo sube en las ancas, le da las riendas y Salazar conduce al caballo con Páez encima, fuera del sitio donde estaba, que estaba rodeado de realistas, y lo pone a salvo entre los suyos.